Hoy en nuestro segmento Emprendedores les vamos a presentar una empresa de pastelería y repostería que satisface las preferencias de sus clientes, brindándoles innovación y diseño. Se trata de Dulcineas Repostería. Quiero darle la bienvenida a su propietaria, Andrea Arce, quien ya se encuentra en nuestro set de la ciudad de Cuenca. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se origina la idea de crear Dulcineas Repostería? Bueno, se origina hace unos dos años más o menos. Yo comencé haciendo tortas, cupcakes, galletas para... básicamente para la familia. Luego comencé a tener ya más clientes, ya me empezó a buscar más gente, comencé a prepararme más también y estamos ahora aquí. ¿Cuál es la visión? Bueno, tener... llegar a los clientes según sus necesidades. Tenemos nosotros modelos personalizados, ya sea para fiestas infantiles, para cualquier tipo de evento, matrimonios y también para ocasiones especiales, aniversarios, etc. Especifiquemos un poquito más. ¿Qué tipos de productos ofrecen en Dulcineas? Tenemos tortas, tenemos pasteles, tenemos cupcakes, galletas, cupcakes, bocaditos también de sal y de dulce. Ok. ¿Cuál es su producto top? ¿El más vendido de todos? ¿El más pedido? Bueno, el más vendido y el que está más de moda este rato son los cupcakes. Ok. Sí, tenemos de varios portes, varios modelos también que son los que más les gustan a los clientes también. ¿Hacen dulces personalizados? Así es. Sí, depende de lo que el cliente necesite, ya sea para aniversarios o para presentar algún detalle a alguna persona especial. Cuéntame un poquito, Andrea, de los objetivos que tienen planteados para este año 2014. Bueno, el objetivo principal es llegar a un número de clientes mayor, satisfacer las necesidades de todo lo que nos soliciten y crecer, crecer más con locales tal vez. ¿Dónde los interesados pueden adquirir sus productos o más información? Bueno, vía Facebook, nosotros tenemos una página en Facebook donde publicamos todo lo que son nuestros productos y tenemos los números de teléfonos a los que nos pueden ubicar también. Tenemos nosotros la página de Facebook que en pocos instantes la vamos a mostrar para que nuestros amigos televidentes la puedan ver. Aquí la tenemos, ahí encontrarán, me imagino, de todo, ¿no? Todos los que ustedes hacen y la gran variedad de productos que ofrecen en Dulcineas, ¿cierto? Así es. Nosotros publicamos todos los productos como le indicaba en la página de Facebook. Tenemos todas las fotos de lo que son tortas, cupcakes y demás. Bueno, hay para novios, hay de feliz 2014, hay de todo un poquito, navideños, una gran variedad. Sí, de todo un poco. Ahora las bodas acostumbran ya no tanto la típica, tradicional, sino con temas, dependiendo de lo que les guste a los novios, etc. Entonces cualquier detalle, cualquier motivo nosotros les podemos ayudar. Andrea, ¿tienen promociones? Sí, sí, generalmente. Ahora estamos con las promociones para San Valentín, igual las iremos publicando en la página de internet para que todos nuestros clientes estén al tanto. Y un consejo para los emprendedores que nos están escuchando, Andrea. Que sigan sus sueños, que el cielo es el límite. Con esfuerzo y cariño para las cosas que nosotros hacemos, podemos llegar a lo que necesitamos. Bueno, yo le agradezco mucho a Andrea por acompañarnos y le deseamos, aparte de todos los que hacemos en Boa, pues muchísimos éxitos en Dulcineas Reposterías. Espero estar pronto por Cuenca para ir a visitarla y probar. Con gusto. La deliciosa variedad que ofrece. Muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien, amigos televidentes. Si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.se en la sección En Boga. Y no solamente eso, además ustedes podrán encontrar una variedad de notas que nosotros ofrecemos en el programa. Y nos pueden seguir en Twitter, en arroba En Boga S.